Sí, estamos en plena ola de calor, acabamos de empezarla como quien dice, pero es que también empezamos 8 Magazine León, así que si queréis huir de ese momento de la tarde donde el sol es abrasador, que mejor que quedaros con nosotros, un café con hielo, una infusión con hielo, algo con hielo, un heladito, lo que queráis, y os quedáis con nosotros, que estamos a puntito de empezar 8 Magazine León hoy lunes, hasta ahora mismo. Buenas noticias, ya es lunes, una nueva semana por delante en 8 Magazine León. Hoy viajamos en el tiempo hasta el mercado medieval de Valencia de Don Juan. Comenzamos este programa de lunes donde además de todo esto también vamos a tener la oportunidad, de conocer algunos de los consejos en materia de decoración, con nuestra sección quincenal, con las chicas de Arte C y Arte Mueble, Mónica y Lenia, y Mónica, hoy una de ellas nos contará qué hacer con los grifos. Bueno, para eso tendremos que esperar un poquito, pero para lo que no nos queda ya tiempo que esperar, es para hablar del tercer poemario de María Ángeles 10. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Bueno, para que recordéis quién es ella, ella es una jovencísima leonesa que empezaste a publicar cuando tenías, ¿cuántos años? ¿Los 20 recién cumplidos? Sí, 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 con 20 años empecé a sacar mi primer libro. Y ya con ese primer libro pasaste por aquí, por 8 Magazine León. Sí, 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 sí. Este ya es el tercero, supongo que no cierra el ciclo todavía, que queda mucho por poder disfrutarte, pero háblanos, porque este poemario ya de por sí lo coges en tus manos, lees el título, ¿cuándo soñar se convirtió en un sueño? Ya te invita a la reflexión desde la primera página, y eso que ni siquiera es una página todavía. Sí, 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 era un proyecto que tenía ya pensado desde hace mucho, porque como que vivimos en una sociedad en la que parece que pararse a soñar y a imaginar ideas o pensamientos que no son lo realista, entre comillas, como que está penado. Entonces decidí escribir un libro que refleja un poco que a veces hace falta también soñar para que se puedan producir cosas buenas y maravillosas y que no deberíamos dejar de soñar aunque esté muy estigmatizado. En general dirías que es un libro en positivo, o también encontramos esos sentimientos que son más duros, que al final nos hacen más daño, entre comillas. Sí, o sea, es un libro que tiene un poco de todo, tanto una lucha social como también las vivencias al final que yo reflejo en base a mis experiencias, como puede ser el amor, el desamor, la tristeza, la nostalgia. Vamos, el sentimiento es que todos experimentamos de una forma u otra casi a diario, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo está compuesto, cómo está construido este poemario? Porque claro, no sé si vino primero el contenido y luego el continente con su título, si desde el principio querías hacer una reflexión sobre este tiempo que parece que pasa tan rápido que no nos lo permitimos a nosotros mismos, ¿qué se produjo antes? Primero fue el título, porque era una frase que me rondaba mucho en la cabeza, ¿no? La pregunta, ¿cuándo soñar se convirtió en un sueño? Y a raíz de ahí decidí escribirlo de dentro. Cada poema tiene un orden, aunque no lo parezca, y el último ya es un poco en forma de cierre. El primero es uno de los que destacas en este caso, ¿no? Se llama Despiértame. ¿Por qué este título? ¿Por qué este poema para abrir la tercera publicación? Porque dentro del título en sí, de cuándo soñar se convirtió en un sueño, el hecho de empezar con vamos a despertarnos de ese sueño, intentar despertarme, como que hace una pequeña analogía en relación a que igual incluso despiertos estamos soñando o que vivimos soñando en realidad. ¿Qué otro tipo de asuntos tratas? Nos decías, hay amor, desamor, hay muchos problemas o muchas problemáticas que nos rodean a diario, pero ¿cómo se plasma esto dentro de un poema sin que en ocasiones sea demasiado evidente, ¿no? Sin decir, estoy triste o estoy enamorado o sin estoy contento. Sí, yo intento ser sincera dentro de metáforas y un poco lo que es en sí la poesía, estrictamente dicha a través de adjetivos, calificativos y demás. ¿Es una poesía con la que la gente se identifica, tus lectores se identifican con esas sensaciones que tú plasmas, porque son tuyas propias, pero que se hacen extensibles a quienes te leen? Sí, 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 de hecho tengo alguna amiga que siempre me lo comenta, incluso aunque yo sea joven, con 23 años, sí que hay mujeres igual de 40 o 50, que sí que se sienten identificadas con mi forma de escribir o dicen, es que relatas mi vida. Parece que me conoces perfectamente, aunque sea la primera vez que nos vemos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esto solo se consigue a través de la poesía, tú crees? No, yo creo que existen distintas formas de transmitir lo que las personas sienten, también existe la música, al final, o el rap, que es un poco de poesía, de forma cantada y demás, y bueno, también en relatos se puede transformar o en la prosa. Pero en tu caso, con lo que más cómoda te sientes es con la poesía. Sí. ¿Has escrito poesía desde cuándo? Pues yo empecé con 17, 18 años a escribir y no sabía lo que era hasta que le empecé a dar un poco más de forma. Empecé con prosa y después me desarrollé un poco más con la poesía y es donde más cómoda me he sentido. O sea que a pesar de que eres una poeta jovencísima, no empezaste a escribir demasiado pronto, realmente empezaste bastante tarde a escribir. Sí, 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 cuando de repente me daban como la sensación de proyectar lo que sentía a través de la escritura. A modo terapéutico quizá. Sí, también. Hay veces que hay tanto jaleo dentro de ti que dices, necesito ordenarlo y casi verlo, ¿no?, por escrito para saber cómo atajo cada problema o cómo pongo en orden todos estos sentimientos. Sí, 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 sí. Este poemario, Cuando soñar se convirtió en un sueño, es independiente de los demás, o te vemos reflejada en una continuidad, más o menos. Sí, a ver, depende también un poco del lector, es subjetivo, pero bueno, personalmente sí que es verdad que desde el primer libro hasta este hay una evolución. O sea, trato temas parecidos en algunos casos, pero ha habido una evolución. Lógicamente, el primero fue con 20 años, ahora tengo 23, y esos tres años, escribiendo y demás, me han cambiado a la forma de expresar diferentes conceptos. La madurez a la hora de escribir, entiendo que sobre todo tú lo notes y tus lectores más fieles, los que han seguido toda tu trayectoria, pero en lo personal, has vivido experiencias que también te hacen madurar en la hora de expresar esas emociones, o incluso identificarlas, de saber cosas, de saber ponerle nombre a cosas que a lo mejor antes te dejaban un poco despistada. ¿Y esto a qué viene ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Sí, 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 sí. Personalmente yo soy una persona muy profunda, y yo creo que un año, aunque sea simplemente un año, 365 días, influyen, para bien o para mal, pero siempre influyen, siempre hay experiencias, y se gana conocimiento, o se gana o se pierde, pero siempre hay algo que te cambia. Nos decías que lo primero de este poemario fue el título, claro, ¿cómo sabes cuántos poemas caben dentro de este poemario? Hay algo más de 30, en este caso son poemas cortos, son una poesía bastante ágil, bastante rápida, lo que decíamos, no es fácil que la gente, que los lectores se identifiquen con estos pequeños poemas, pero ¿cómo sabías cuántos tenían que entrar, o cuándo tuviste la sensación de que todo lo que querías decir ya estaba dicho y ya estaba recogido en este título? A mí me cuesta escribir poemas muy largos, y de hecho quería escribir un libro mucho más largo, pero cuando llegué, creo que hice 34 o 35 poemas, no estoy segura ahora, llegué a un poema que creo que se titula Sueño o algo así, y hasta ahí dije, hasta aquí quiero cerrar el poemario con este poema, y así fue. O sea que el poema te pidió el cierre, más que decidirlo tú, ¿no? Sí, sí, sí. Después de publicados, después de editados estos poemarios, ¿los vuelves a leer? ¿Te lees a ti misma? Sí, 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 me gusta releer y repasar un poco porque a veces se me olvida, ya llevo muchos poemas escritos y digo, ostras, pues no me acordaba que escribí esto, y me sorprendo hasta yo. ¿Alguna vez te has sorprendido escribiendo con diferentes palabras, pero prácticamente lo mismo? Quiero decir, al final, cuando la obra de uno es extensa, es imposible recordar palabra por palabra todo lo que se ha dicho ya. Sí, 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 que me ocurre que miro hacia atrás y digo, uy, si esto ya lo había dicho y lo tengo que cambiar porque no me di cuenta, sí, sí. Bueno, al final, claro, uno se expresa o uno trata de expresar lo que siente dentro, lo normal es precisamente eso, que nos podamos en algunos casos repetir o que esas mismas ideas vuelvan a florar y tengamos la necesidad de plasmarlas en los poemas. Por supuesto, dentro de este tercer poemario, los protagonistas son los poemas, la protagonista es la poesía, pero también me gustaría dedicarle un instante a la portada porque la ilustración de la portada es la que se va a repetir a lo largo de todos los textos, ¿no? Sí, 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 sí. Explícanos algo sobre ella. La verdad que la editorial con M de Mujer tuvieron libertad, yo dije que estaba abierta a ideas y demás y la persona que se encargó de hacer la ilustración me mandó un primer boceto y la verdad que me gustó muchísimo, no hubo mucho más allá, creo que refleja mucho lo que es en sí como un sueño, se ve como una silueta de una mujer, deja un poco a la imaginación. Te captó rápido, entonces, ¿no? Sí. La persona encargada de crear esta portada con tus poemas, te captó rápido. ¿Es un poemario que dedicarías a la mujer? Es verdad que, bueno, tú eres poeta, eres mujer, al final son tus sensaciones y tus experiencias, quizá es más complicado que un hombre se pueda poner en tu lugar, para según qué cosas, pero para otras, el amor, por ejemplo, no tiene género. Claro. El desamor, por desgracia, tampoco lo tiene. Sí, sí, sí. Todos lo sufrimos. Sí, yo se lo aconsejo, bueno, a cualquier persona, no creo que haya distinción entre género ni nada, de hecho, tengo también compañeros que escriben, que son escritores y que les encanta mi poesía y se sienten también identificados, entonces, creo que depende también un poco de quién lo lea y de los gustos de cada uno, pero no creo que haya distinción de cada género, vaya. Y también sucede que depende en qué momento de tu vida te pille. Sí. Hay que tenerlo en casa, entonces es un poemario para tenerlo en casa, para quizá darle una lectura antes de acostarse, un poema hoy, un poema mañana. Sí, sí, sí. De hecho, hay personas que me dicen que les resultan tan cortos los poemarios, que necesitan, se les queda como corto, quieren más y leen poquito a poco todos los días. Para darte tiempo a seguir escribiendo. Sí. Bueno, por ahora es el tercer poemario en algo menos de tres años aproximadamente. No son las únicas publicaciones que tiene María Ángeles, sino también ha participado en estas antologías, con otros poetas, así que podéis leerla todo cuanto queráis. Tenéis tres libros ya publicados en solitario, así que estaremos esperándote con los brazos abiertos para el siguiente. Si coinciden y cuadran en las agendas, aquí tendrás un asiento, por supuesto, para que nos expliques una nueva parte de esa obra literaria que ha empezado hace muy poquito. María Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, hombre, gracias a vosotros. Ay, es verdad que no lo hemos dicho, menos mal que me lo recuerdas, que presentas el libro este jueves. Ah, sí, sí, sí. Estábamos aquí hablando de la poesía en sí misma y se me olvidaba compartir con ellos esto. Este jueves, día 13. Sí, 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 a las siete y media. En el cafelito, ¿no?, en Espacio Ibium, aquí en la capital leonesa. ¿Qué has preparado? ¿Nos puedes adelantar algo? Un poco de recital sobre algunos poemas y algunos compañeros invitados que se animarán a recitar algún poema. Bueno, que vayan con sus anotaciones hechas de casa. Si hay alguien que tenga algún poema que le apetezca compartir contigo, oye, pues qué mejor que estos encuentros, ¿no?, entre lector y autor para ponernos en común. Genial, bueno, pues este jueves, entonces, jueves 13 a las siete y media en el Espacio Ibium, en el cafelito, en la capital leonesa, os estará esperando María Ángeles para compartir con todos vosotros esta tercera publicación de su cosecha. Ahora sí, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a vosotros. Y me voy volando, venga, a otra época, a otro lugar, completamente diferente al que estábamos hablando. Aunque estoy segura de que también entonces compartían sentimientos, pues como los que hemos estado comentando en los últimos minutos, el amor, el desamor, las rencillas, las guerras y todas estas cosas, el honor y el orgullo, por ejemplo. Bueno, pues hablamos de la Edad Media y dónde han viajado en el tiempo este pasado fin de semana. En Valencia de Don Juan celebraban allí la edición número 12 de su mercado medieval, donde ha habido actividades para todos los públicos. Algunas de ellas han captado especialmente la atención de todos los que han pasado por allí. A los pies de su castillo, Valencia de Don Juan regresa al medievo y lo hace cambiando totalmente la imagen del municipio con caballeros, con cetreros y con damas. ¿Cuál es la labor que tiene usted a lomos de este caballero? Vengo, buenas tardes, vengo de mi oscuro feudo de Betanzos y soy el caballero Don Fernán Pérez de Andrade y vengo a batirme esta tarde en el torno medieval, aquí en Valencia de Campos. Yo creo que voy a ser doña Berenguela, pero puedo ser doña Urraca, eso depende de lo que el presentador quiera y a ganar, que para eso estamos en mi pueblo. Hoy la dama a lomos de caballo también participa en el torneo. Sí, sí, participo y espero ganar. Está cambiando algo, porque en otros torneos la dama espera mucho mejor a lomos de un caballo. Sí, sí, pero esto va para mejor. ¿Cuáles son las pruebas que vais a hacer? Vamos a cortar calabacines, lanzar a Diana, coger anillas y bueno, las demás ya las veréis. ¿Cómo influye en la parte de la recreación hacerlo a los pies de un castillo como este? Es impresionante, queda precioso, queda muy bonito. ¿Cómo son las pruebas? Pues hacemos varias pruebas de habilidad y luego alguna de combate y bueno, es una recreación también pie a tierra, aparte de lo de los caballos. ¿El público cuál es mejor? ¿El público que anima? El público que anima, sí, sí, sí. El público es el 90%. Si hay buen público, si hay bastante público y el público anima, el torneo tiene mucho más éxito. ¿Uno se mete realmente en el papel? Sí, por supuesto. Nos lo tenemos que creer un poco. ¿Qué personaje eres? Don Odindias Drag. Llegado de las lejanas tierras nórdicas, Don Odindias Drag. Pues en este patio de armas todo preparado para esta batalla de caballeros. Ricardo Barrientos, alcalde de Valencia de Don Juan. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Muy contento de celebrar esta decimosegunda Feria Medieval y nada, Feria Mercado Medieval. Muy contento. Imagino que ha sido semanas frenéticas después de coger el bastón de mando y tener que organizar porque esta es una de las cintas que esperan muchos collantinos y mucha gente de fuera. Es una de las cintas importantes junto con la Feria del Vino. Es una de las ferias más importantes y que más acogida tiene dentro de lo que es la comarca de Valencia de Don Juan. Entonces es importante para nosotros empezar con buen pie. Y el entorno es inmejorable. Entonces el escenario no hace falta montarlo. Lo tenemos de serie. Tenemos el castillo. Faltaban los caballeros. Imagino que se involucra también el pueblo. El mercado es bastante grande. Se involucra mucho. El mercado es bastante grande. Entonces la gente está esperando este mercado como pistoletazo no del verano, pero sí de la temporada de ferias. El cetrería de fuegos artificial es un cartel bastante completo. ¿Y si estáis satisfechos? Sí, muy satisfecho. Muy satisfecho. Además la gente que organiza todo este evento es muy profesional y no cabe duda que van a animar tanto al pueblo como a la comarca. Dices, es el pistoletazo de salida porque el verano en Valencia de Don Juan es muy ambicioso. No solamente las piscinas que son un poco el buque insignia, pero en cuanto a fiestas de aquí a septiembre, que llegan las fiestas patronales de aquí, hay mucho. Hay mucho. Es una vorágine que no estamos dispuestos a que deje de ser esa vorágine porque parece mentira que nos retroalimentemos nosotros mismos con esta feria medieval, el próximo fin de semana es la feria de manchar esa ignoranza. Es una cosa novedosa que vamos a darle un impulso especial porque, claro, gobernando desde el OPL vamos a darle ese impulso especial por reivindicar lo autóctono y las cosas de la comarca. Sin duda en esas raíces de Valencia de Don Juan está también esta vuelta al medio. Hombre, por supuesto, ya te digo, el entorno del castillo nos invita a ello, nos invita a ello. ¡Ya lo paso, pero no hay vuelta! Muy bonito, está muy bien y muy entretenido. Somos de Valladolid, vamos de un pueblo, de Peñefil. Nos hemos enterado por Facebook de que había estas cosas y hemos venido. ¿Qué es lo que más os atrae de estos pueblos que se transforman en la época medieval? Los caballos, las justas, el mercado, la buena comida. A ver por aquí, a ver por aquí. ¿Vosotros también os gusta este ambiente medieval? Sí, está muy bien, muy genial. ¿El castillo qué tal? El castillo la verdad que bien, lo único que necesita es un poco de cuidados. ¿Vosotros más de caballeros, de cetrería, del mercado habéis comprado? Me gusta más el mercado. Estamos mirando, pero bueno, luego compraremos, miraremos, a ver, daremos otro. ¿De dónde sois? De Valladolid. ¿Qué es lo que más te gusta? Los caballos. Los caballos, que van vestidos para la ocasión. ¿Los has visto fuera antes de que empiece esto? Sí. ¿De qué color iban vestidos? De amarillo y negro. ¿Cómo es esto de lo medieval que nos llama? Sí, sí, llama, llama. ¿A los padres qué es lo que más les gusta de este ambiente, de estos eventos medievales? La recreación y bueno, nosotros que somos de Asturias, también el clima. Qué raro un asturiano aquí en Valencia, don Juan, ¿eh? Sobre todo este fin de semana, que para allí no tenemos el tiempo que tenéis aquí. No venís solamente por el mercado ni por el evento. Lo aprovechamos todo. Aprovechamos, que aquí sabíamos que teníamos el tiempo garantizado y que había esta actividad, que nos gustaba mucho. Parque acuático, qué piscina. Y también, también, no, no, aprovechamos todo, el fin de semana completo. Hola. Hola. ¿Has visto a los caballos? Sí. ¿Y a los caballeros? Sí. ¿Y tú qué crees que van a hacer los caballeros ahora aquí? Pues, pues lanzar e intentar coger los anillos. ¿Creéis que es fácil esto? No. Hay que tener puntería. ¿Cómo crees que lo van a hacer? Bien. Pero, ¿cómo tienen que llevar la lanza? ¿Qué más tienen que llevar? ¿Llevan escudo? ¿Qué más llevan? Yelmo, un mantel, como un mantel. ¿Y la espada? Sí. ¿Con qué vas a tener un caballero favorito? ¿Del rojo, del amarillo? ¿De cuál? Del rojo. A ver, por aquí, el papá. Vaya tarde más. Sí, aquí con los peques. Me imagino que os habéis dado una vuelta por el mercado, os ha llamado algo la atención, hay un montón de cosas. Vinimos casi directos para aquí. Ellos ya estuvieron por la mañana por el mercado con la madre y ahora... ¿Qué actividades, eh? Para los niños, no sé si han tenido la oportunidad. Estuvieron por la mañana con el arco y viendo lo de las rapaces. Y estuvieron tirando con el arco los dos. Este niño que tiene nombre, eh, también de caballero, eh, pelayo. Como el rey de Asturias. Como el rey de Asturias, claro, claro, claro. ¿Qué te ha gustado a ti? ¿Has visto el mercado? ¿Y qué había? ¿Has tirado con arco? No, acabo de llegar. Bueno, pero seguro que vas después. Sí, después. ¿Qué has visto que te ha gustado en el mercado? A ver, cuéntame. Nada. ¿Has visto los pájaros? ¿Sabes rapaces? Si acabo de llegar ahora. Ah, bueno, vale, pues lo verás después. ¿Y a ti te gustan los caballeros? Sí. ¿Por qué? A ver. Porque tienen espadas y con la espada cogerán eso. O sea, ¿qué ya sabes tú lo que van a hacer? Con el caballo. ¿Os pasabais por aquí por Valencia de Don Juan? ¿Ha coincidido o había plan de pasar? Había plan, porque tenemos aquí casa y venimos todos los años y había plan. Hay muchos pueblos que hacen torneos medievales cada vez más, pero claro, este tiene una joya incomparable aquí, que es el Castillo. El Castillo, maravilloso. El entorno, vamos, el mejor que puede tener. ¿Habéis tenido oportunidad de entrar? Sí, sí, sí. Ya lo conocemos de otras ocasiones. ¿Qué tal? Bueno, perfecto. La verdad que muy bonito. Sí, sí. Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Sois vosotros de caballeros, de damas, de cetrería, de exhibición, de fuegos artificiales? Porque la noche es la noche. De todo un poco, la verdad. Lo que toque. La conquista del Castillo es sin duda el plato fuerte de esta feria que ha vuelto un año más a traer a cientos de visitantes para vivir esta vuelta a lo medieval. Como hemos escuchado en este reportaje, la Feria Medieval de Valencia de Don Juan no será la única cita que tengamos a lo largo del verano porque son muchísimas las actividades que preparan fundamentalmente los fines de semana para el disfrute de los coyantinos, de los leoneses y también de los asturianos, que en esta época del año nos visitan un montón. Lo veremos, de hecho, en algunos reportajes de las piscinas que están por esa zona en Valencia de Don Juan y alrededores, como por ejemplo en Cordoncillo o como por ejemplo en Villamañán, donde también les gusta pasar el rato, ¿eh? Los fines de semana y entre semana y cuando vienen aquí de descanso. Bueno, más cosas. Que me voy, ¿no? Me voy a publicar en unos instantes y a la vuelta hablamos de salud bucadental. Hablamos de las amonestaciones laborales, hablamos también de decoración, en este caso hablando de grifería con el equipo de Arte C y Arte Mueble y algunas cosas más. Así que no os mováis del sitio que enseguida volvemos aquí a Chomagas y León. Hasta ahora mismo. Vamos a hablar de salud bucadental enseguida, pero antes dejadme que os recuerde algo que sucedió el pasado viernes. Así es que Efe Alba ha ampliado sus instalaciones en la capital leonesa con un nuevo espacio en la avenida Reyes Leoneses número 12 frente al edificio Europa. Es un nuevo estudio de cocinas exclusivo donde podrás crear tu proyecto con un asesoramiento personalizado y los materiales y diseños más selectos. Esta nueva tienda cuenta con una amplia exposición de cocinas de diferentes estilos que muestran los distintos colores, tendencias y acabados que puedes incorporar en tu propio proyecto. Recordad que Efe Alba suma más de 20 años de experiencia en el sector del diseño, fabricación e instalación de cocinas a medida y ofrecen soluciones innovadoras que se adaptan a las necesidades y gustos de cada cliente. Cocinas Efe Alba, la mejor opción para tu cocina. Y siendo lunes, lo que os adelantaba hace un instante es momento de hablar de sonrisas, de salud buco dental y por eso tenemos ya a Fernando con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Avanzando lento pero seguro en este verano, ¿no? Exactamente. En esta ola de calor que tenemos. Bueno, tampoco es tanto calor. Amenazan más que de lo que es. Se soporta, se sobrelleva bien. Pues te diré yo que cuando era pequeño hacía muchísimo más calor que ahora. Sí. Los veranos en León eran tremendos, tremendos. Bueno, pues toquemos madera, que no nos venga ahí una ola demasiado. Y el frío. El frío era mucho más riguroso. Bueno, el tiempo lo veremos un poquito más adelante. Ya sabéis que os voy a contar qué tiempo nos va a hacer mañana con Irrigo. Pero antes vamos a hablar de un nuevo caso, una nueva sonrisa. En este caso me tienes completamente despistada. Ya se lo he dicho nada más entrar. Estoy desorientada porque hoy hemos empezado por el escáner. No vamos a empezar por el principio como siempre. Claro, hoy he empezado como realmente, bueno, lo primero es hablar con el paciente, pero el primer paso antes de hacer un correcto diagnóstico y hacer una buena planificación para un resultado final óptimo, pues es el escáner. Antes de preguntarles casi cómo se llaman, hay que hacerse un escáner. Hay que hacer un escáner. Eso hoy en día es totalmente básico para hacer un correcto diagnóstico. Mucho mejor que una vista preliminar que por supuesto te puede dar pistas, pero claro, no con tanto detalle. Tú ves a pacientes el primer día, hay pacientes que dicen, no, doctor, tengo la boca fatal. La persona que tiene la boca fatal no lo tiene tan mal. O sea, hay unas posibilidades de arreglar la boca de una forma mucho más sencilla. Y la persona, bueno, tal, que ves que tiene un montón de cares y haces el escáner y el escáner te sorprende de ver todo lo que hay debajo a nivel óseo de esas piezas. En este caso, ¿qué nos mostraba el escáner, por ejemplo? Y luego vamos a ver esas imágenes de la sonrisa para que también en casa veáis si son capaces de detectar algunos estores. Y es un paciente que vino, ¿por qué vino? Pues vino porque se le fracturó un diente, un diente lateral superior. Entonces, a partir del escáner vemos, por eso os pongo el escáner primero, porque la primera foto, que la veréis unos segundos después, te engaña. Entonces dices, bueno, se ha roto un diente, tampoco lo tiene tan mal. Es un paciente que tenía la boca rehabilitada. Son los casos más complejos porque tienes que ceñirte a lo que tiene el paciente, claro, porque lo maravilloso sería toda la boca nueva. Claro, una boca virgen para que nos entendamos. Igual las color y todo. Aquí tienes que ceñirte a otros tratamientos, a otras coronas, ajustar los colores, que las cerámicas cambian mucho con el paso del tiempo sean lo más similares. ¿Y por qué el escáner? Porque, lo que te decía, me engañó. Y en realidad este paciente, la consulta es diferente a la problemática que él tenía, que sobre todo tenía la parte inferior, que tenía un proceso infeccioso bastante avanzado. Y, claro, pues cuando le siento, pues él viene por una cosa y le digo, vamos a ver, es que la parte de abajo tienes un proceso infeccioso y los dientes que tienes abajo no tienen solución. Bueno, vamos a ver cómo sale de la clínica porque todo tiene solución en esta vida, aunque Fernando a veces nos haga creer que no, para no darnos falsas esperanzas. Entonces, ahí tengo, bueno, toda la boca llena de coronas. Entonces, pues yo desde luego, lo he hecho yo, pero veo claro las zonas que son la cerámica más nueva, porque cambia mucho. Aunque quieras imitar la cerámica que se hacía hace 10 años, pues es difícil porque los materiales avanzan y avanzan para mejor, con unas texturas diferentes. La mano del técnico que haya hecho esto también influye, pero me tengo que ajustar lo que el paciente tiene para que el día que le termine, pues esté de acorde. Es un caso súper complejo, aparentemente no es tan espectacular como otros que presentábamos, de carillas, de cosas, pero estos casos son los que tienes que afinar mucho para que todo se quede integrado. Para que nada se salga de ojo, claro, y digas, aquí, aquí es donde ha tenido que intervenir. Bueno, pues ahora empezamos. Eso, vamos a ver cómo llega este paciente a la clínica. ¿Ves? El paciente me llega así. ¿Por qué me llega? Por esa fractura. Entonces, aparte de esa fractura, en la parte superior de ese mismo lado, al derecho, tenía unos molares con unos procesos infecciosos muy grandes y en la parte inferior lo mismo. Aparte, pues miramos, pues eso, mira cómo están las encías, totalmente inflamadas, pero claro, al paciente no le dolía nada. El paciente viene por ese pequeño percánico. Porque fíjate que se me ha roto una muela. Claro. Y digo, bueno, tómate un escáner, pero ¿un escáner? Sí, digo, tómate un escáner, que vamos a hacer una revisión de toda la boca, porque tenía las encías de abajo con bastante sangrado. Y bueno, pues ahí vamos a descubrir cosas. Una vez que me siento con él, le explico la situación, digo, pues haz lo que tengas que hacer. Entonces, hacemos una planificación. Abajo hay que eliminar unos dientes y el paciente, claro, me dice, no me dejaras sin dientes. No, claro. Entonces, pues hay que hacer lo que digo siempre, Patricia, no todos los casos puedo hacerlo. No todo el mundo puede salir con un provisional. En este caso sí, le pongo unos implantes, tengo muy buena fijación primaria, entonces tengo el provisional preparado y ese día, pues el paciente sale con el provisional. Ese es el provisional. Ahí está toda la sutura, empezamos por la parte inferior y el paciente ya sale con sus dientes, ¿vale? Vamos que eso vaya cicatrizando. Le hicimos también una extracción en el lado inferior izquierdo, porque lo que te digo, tenía varias cosas. Y era como varias zonas de la boca en las cuales había coronas y tienes que adaptarte a las coronas que él tiene. Y tienes que ir ajustando además el implante y la nueva pieza, lo que nos queda, claro. Exactamente. Tenemos implantes colocados, ahí tenemos la extracción que le hicimos en el lado izquierdo, el material de relleno, la regeneración, ahí no pudimos colocar el implante. Generalmente en la zona de premolares es muy difícil porque son raíces muy grandes y muy cónicas. Entonces no tienes sitio donde anclar el implante, entonces es mucho mejor regenerar y esperar. Bueno, tenemos toda la secuencia de implantes, luego vamos a la parte superior, derecha, ahí le extrajimos dos molares, colocamos esos implantes y esperamos. Una vez que esperamos, bueno, pues todo el proceso, provisionales, etc. Y una vez que tenemos toda la boca con una cicatrización correcta, el paciente se ha acostumbrado a los provisionales, mastica bien, no hay problemas, impresión definitiva y empezamos con la prótesis definitiva. Esa es la parte inferior. Esa foto me encanta, se ve la caracterización tan magnífica que hacen nuestros técnicos. Una vez más digo, no todo el resultado se debe a mí, hay que formar un equipo y tener gente para que el paciente se lleve eso. Eso es una prótesis toda en... No, esa era metal cerámica. Metal cerámica, ahí lo mismo, va lo que me gusta hacer una por una y en el lado superior derecho, ahí sí va un puente que nos va a soportar las tres piezas que nos hacen falta. Bueno, pues una vez que tenemos todo esto, lo llevamos a boca y aquí tenemos el resultado. Y se integra. Y se integra bastante bien, ahí podemos ver que el paciente en el lado superior izquierdo empieza a tener unas pequeñas retracciones que no llega a cubrir la raíz, pero bueno, de momento el paciente no tiene molestias, mantiene la salud, la higiene. Y por ahora no hay que intervenir. Y por ahora, claro, es lo que te digo, entonces intervenimos en esas partes que lo hemos necesitado. Fíjate cómo se ha integrado, la parte superior e inferior y obviamente pues yo veo, está mucho más adaptada la encía, donde los implantes, todo, porque todo es nuevo. Bueno, pero es que tú también tienes ojo clínico, quiero decir, yo ahora porque hemos ido desgranando pieza por pieza cuáles son las que se han ido... No, claro, yo te pongo eso y no sabes dónde están los implantes. Claro, y ahora porque tenemos ventaja, que nos lo has explicado. Sí, sí. Y aún así dentro de la fotografía... Y esto lo vemos en grande. Es una fotografía completa, cuesta. Pero yo pongo a cualquier compañero mío esa fotografía y digo, dime dónde están los implantes. Bueno, yo mismo, si no es un caso mío, yo no sabré dónde están. Porque hemos logrado una buena integridad de la rehabilitación, de la corona, de la restauración, con nuestros tejidos blandos. Fíjate el cambio, ahí lo tenemos. Fíjate, esa pieza que se había partido, que es que... Sí, sí, y era el motivo de la consulta. Entonces, pues este caso me pareció muy interesante, Patricia, porque me decía Carlos, solo 22 fotos hoy, ¿no? No hace falta más. Pero sin embargo tiene mucha miga. Son casos tremendamente complejos que tienes que desgranarte mucho la cabeza, manejar muy bien los tejidos para que se integre con lo que el paciente tiene. Por lo que comentabas, lo que estábamos diciendo antes, que claro, al final tienes que adaptarte a esas coronas, a ese color, a esa textura que trae y que debemos intentar de conseguir. Muy importante, porque lo que te digo, lo fácil es cambiar todas las coronas, hacerlo nuevo, pero el paciente, pues no, son restauraciones que no llevaba mucho tiempo en boca, se ha gastado un dinero y hay que tratar de economizar lo máximo posible. Y que aproveche lo que tiene el máximo posible. Claro, tiempo tendrá de que si alguna de las coronas se desadapta más o lo que sea, pues hacerlo nuevo y ya está. Bueno, pues una nueva sonrisa en nuestro espacio de salud bucoental con Fernando Rodríguez. La próxima semana nos vemos todavía, ¿no? La próxima semana nos vemos. Luego ya se verá. El último programa de despedida hasta agosto. Hasta la vuelta al cole. Nos damos un poco de vacaciones. Eso. Pues Fernando, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es irnos, irnos hasta Arte C y Arte Mueble, porque ya sabéis que con ellas de cuando en cuando vamos aprendiendo. Algunos de los truquitos que podemos incorporar en nuestro hogar. Hoy nos centramos en todas las instancias de la casa donde podamos tener un grifo y concretamente una ducha. Así que hoy con Mónica vamos a aprender más sobre esto. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro espacio de decoración. Hoy queremos hablar de qué tipo de grifería podéis poner en vuestro baño. Están las griferías de superficie con monomando termostáticas y las empotradas con caída en cascadas, salida desde el techo, se pueden poner dobles, en fin, infinitas posibilidades. Siempre dependiendo del tamaño de la ducha. Si cuentas con una ducha pequeña es mejor empotrada ya que te ocupa menos espacio. Si la ducha es grande puedes colocar tanto la empotrada como la de superficie. Incluso si la ducha es muy grande hay gente que coloca dos sistemas de grifería empotrada. Depende de la vivienda y del tipo de caldera con el que puente la misma. La termostática es mucho más práctica porque tú regulas, tiene un mando donde regulas la temperatura y solo tienes que abrir y cerrar y ya te hace la mezcla sola. En la otra tienes que estar mezclando el agua hasta que llegue a la temperatura óptima de cada persona. Espero que estos consejos os hayan resultado útil. Ya sabéis que si queréis más información podéis visitarnos en nuestras instalaciones o también visitar nuestras redes sociales. Hasta el próximo decoconsejo. Muy pronto llegará una nueva recomendación en este espacio de decoración con Arte C y Arte Mueble. Ahora vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del entorno laboral. Con Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. En RBH Global hemos hablado de muchas cosas, pero es verdad que la mayoría de las veces hablamos de las obligaciones que tiene la empresa para con el trabajador. Pero que no se nos olvide que como trabajadores también tenemos unas obligaciones que debemos cumplir y si no se cumplen, esto es como en el cole, un parte, una amonestación, una notita a los padres, ¿no? Desde luego, a ver, como en toda relación, pues hay obligaciones y derechos para las dos partes, ¿no? Con lo cual, en el ámbito laboral también, es verdad que, bueno, en muchos casos hacemos hincapié en la posición de las empresas y las obligaciones que tienen, que cada vez son más y sobre todo pequeñas y medianas empresas, que cada vez lo tenemos más difícil, pero bueno, también es verdad que también tienen obligación en este caso los trabajadores y que si alguien no cumple, pues hay que proceder reglamentariamente como proceda. Claro, y tú dirás, ¿y esto en qué lío te has metido? No, yo en ninguno. Es que nos ha escrito un telespectador y nos ha explicado que ha sido amonestado por su empresa y, claro, teme que si lo vuelven a hacer, esto signifique ya un despido automático. Entonces, me gustaría ir por partes. Una amonestación, ¿qué es como tal? O sea, ¿cómo se utiliza? ¿Para qué sirve una amonestación en el trabajo? A ver, una amonestación es una sanción de carácter leve, ¿no? Algo que no es lo suficientemente importante, por no utilizar otra vez la palabra grave, para comunicar a alguien, pues algo que ha pasado, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, si alguien llega un día, pues unos minutos tarde, y no es la dinámica de la empresa, porque todo el mundo tiene que llegar a una hora en concreto, pues para esto tenemos no la sanción, sino que tenemos una amonestación, una manera de advertirle, de indicarle que es una conducta que no es del todo correcta y que, por tanto, bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? A partir de que alguien acomete esta amonestación, que puede ser escrita o puede ser verbal. Yo mi recomendación es que siempre hagamos todo lo que tenga que ver con la relación laboral para las dos partes, yo creo que lo mejor es siempre hacerlo por escrito, hacer una amonestación verbal y decirte, oye Patricia, no vengas más días tarde. Bueno, pues está bien, pero si mañana queremos como empresa utilizar esta circunstancia para sancionarte, porque hoy has llegado cinco minutos tarde, mañana vuelves a ver... A mí es que nadie me dijo que no podía llegar tarde. Correcto, y como es un tema de prueba, como es un tema de prueba, como en el ámbito de las relaciones laborales, todo tiene que ver con la prueba, pues aquí lo correcto es decirte, oye, te voy a hacer una pequeña cartita. Hay algo muy importante en lo que tiene que ver con las amonestaciones y con las sanciones en general, que todo esto, más allá del Estatuto de los Trabajadores, donde tenemos que ir a mirar es al convenio colectivo, que es donde el Estatuto de los Trabajadores habla de causas muy genéricas y donde están reguladas todas las amonestaciones y las sanciones, es nuestro convenio colectivo. Puede ser un convenio colectivo de empresa, como puede pasar en esta casa, como puede ser un convenio del sector, como puede pasar en mi empresa, en donde dice, oye, el sector de las asesorías en España, ¿qué es sancionable? Pues igual no es sancionable el llegar tarde, o igual es sancionable, no sé, cometer un error en el trabajo, bueno, pues ahí es donde tenemos que ir y ahí es donde nos va a decir, además, pues no solamente que es sancionable, el carácter de las sanciones, que tenemos que indicar para que eso sean los plazos, las prescripciones, o sea que nos tenemos que guiar aquí por el convenio colectivo, por encima del Estatuto de los Trabajadores. En esa carta que mencionabas antes, en ese mensaje que la empresa, bajo nuestra recomendación en este caso, debe mandar por escrito al trabajador, debe especificarle qué es eso que ha cometido, ese error que ha cometido, y cuáles son las posibles consecuencias. Mira, yo siempre digo que cuando una empresa tiene que comunicar algo al trabajador, tiene que pensar que está comunicando una fotografía, está describiendo una fotografía, no solamente para algo de una amonestación o por una sanción, sino incluso para algo tan importante como una carta de despido. Entonces, la gente a veces, pues por miedo, por velocidad, por rapidez, por falta de asesoramiento, no recogen muchas empresas, sobre todo hablando de pequeñas empresas, en estas cartas, algo muy concreto, muy específico, muy claro, decir, mira, pues te estoy sancionando en aplicación de este convenio colectivo, que es el nuestro, te estoy sancionando por estos hechos que sucedieron este día hasta ahora, estos son tus datos completos, el nombre, el DNI, los datos completos de la empresa, bueno, pues cosas que dan lugar a que si no hemos reflejado, como si fuese una fotografía y lo estuviésemos describiendo en una fotografía, no queramos luego meter al abuelo, si no estaba en la fotografía, o si estaba, pues recoger, pues que ahí está toda la familia, y que, o sea, para algo que la gente lo vea de una manera muy gráfica, es decir, te vamos a decir lo que está sucediendo, qué ha sucedido, qué día, qué hora has llegado tarde, o te has... Con pelos y señales, más vale que sobre, ¿no? Para que no pueda haber ningún supuesto en el que nos echen atrás al final esa sanción, ¿no? Pero aún así el trabajador puede no estar de acuerdo, recibir esa carta con todo detalle y decir, no, 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 esto no es así, ¿y entonces? Se pueden dar dos circunstancias, puede ser hechos correctos, reales, demostrados, y se puede haber pasado el plazo para sancionar, es decir, podría estar prescrita el plazo, con lo cual esto puede ser una circunstancia en la que el trabajador puede efectuar una alegación, por decir, oye, esta sanción no se ha aplicado en el plazo correcto, no se me ha comunicado, porque vamos a poner que alguien ahora, volviendo al mismo ejemplo, nos quise sancionar por una vez que llegamos tarde, hace seis meses. Entonces, bueno, pues eso no es una falta leve y que se tiene que sancionar dentro de un periodo muy concreto que es prácticamente inmediatamente haberse cometido la falta, ¿no? Es decir, en los diez días siguientes, si fuese el caso, no nos podemos ir ahora a seis meses atrás. O, en el caso de que alguien no esté de acuerdo con esto, pues el trabajador, como en todo lo que, como cualquier circunstancia que le pase, tiene un plazo de 20, en este caso de 20 días hábiles, para interponer una reclamación contra esta sanción, que también es algo que, visto desde el punto de vista del trabajador, pues yo también recomendaría, si a alguien le sancionan por unos hechos que no son ciertos o que están prescritos, pues decir, oiga, yo voy a agotar el cauce, en primer lugar, hay que hacer una mediación, en el ESMAC, en la Junta de Castilla y León, en la sección de mediación, arbitraje y conciliación, impugnar esta sanción, y si no hay un acuerdo, pues acudir a los juzgados a defender nuestra posición, y ahí es donde va a tener una importancia, yo diría que trascendental, lo que cuente la carta, cómo lo cuente, cómo recoja la sanción, si la sanción está proporcionada, porque claro, lo que no podemos decir es decir, despido a alguien porque llegue un día tarde, eso no es proporcionado, ¿no? ¿Hasta qué número puede ser? Claro, esto es como en baloncesto, a las cinco faltas te expulso ya a la calle, o depende de la falta, o cómo va a esto. Puede ser, habrá convenios colectivos donde, pues no lo sé, por ejemplo, en un centro médico, seguramente que abandonar el puesto de trabajo en un momento determinado, pues, se considerará falta muy grave, porque hay un paciente, igual, salir de un negocio abierto en una tienda, pues, esta misma situación, por alguien que, no lo sé, que urgentemente se tenga que ausentar, pues no tendrá la misma calificación, entonces tendremos que ver el perjuicio de la empresa, sobre todo el convenio colectivo, como bien decía, y las circunstancias del hecho, ¿no? Si es algo que se autoriza a alguien, históricamente, a salir de la hora, porque no hay un control horario, pues no podemos decir, ahora lo quiero poner, ¿no? Pues, bueno, todas estas cosas son las que tenemos que hacer valer, tanto por una parte como por la otra, pero yo, de verdad, insisto, importantísimo, vital, cómo redactamos esta carta de sanción, y cómo lo percibe el trabajador, también, para, en el caso de que los hechos no sean ciertos o estén prescritos, pues, cómo, en este momento, buscar eso que no, que puede ser una indeterminación, pues, cómo atacarlo desde el punto de vista laboral. Bueno, pues, ya sabéis, cada uno, en el caso de vuestra empresa, revisad bien ese convenio colectivo, revisad bien aquellas causas que puedan suponer una amonestación por parte de la empresa, y en caso de que tengan cualquier tipo de dudas, bueno, pues, que recurran a los profesionales, como es vuestro equipo en este caso, Pablo, así que, que nadie se quede con la duda, y, bueno, estad tranquilos, que dependiendo de la gravedad, si un día llegas tarde y otro día también, lo normal es que no te echen lo normal, otra cosa es que te dediques, no sé, a robar a tus compañeros, pues, igual, eso ya son palabras mayores. Pablo, nos vemos la próxima semana. Que estaremos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y venga, como se nos va terminando el tiempo de hoy, antes os he prometido que, como cada día, vamos a ver qué nos depara el día de mañana en materia de soles, nubes y altas temperaturas. Así que vamos a hacer la predicción meteorológica de mañana con Irriego. Mañana a martes, predominio de cielos despejados por la mañana y a partir de las últimas horas de la tarde se formarán bancos de nubes bajas en la cordillera cantábrica. Las temperaturas mínimas están en ascenso y las máximas ligeramente en descenso. Viento del nordeste y a partir del mediodía girará a suroeste y oeste aumentando en intensidad. Como veis, habrá máximas, esperan máximas de 33 grados. Las mínimas no bajarán de los 15 y es una tónica en general a lo largo de toda la provincia. Durante la semana notaremos como esta ola de calor va remitiendo aunque las temperaturas se mantendrán bastante altas. La conclusión es que va a hacer calor también durante los próximos días aunque no tanto como hoy y las primeras horas de la jornada de mañana. Recomendación que os vayáis a las piscinas. Nosotras lo estamos haciendo recorriendo muchas de las de nuestra provincia y muy pronto podréis verlas aquí en 8 Magazine León. Nos vamos a ir unos instantes y a la vuelta os contamos planes para hacer en nuestra provincia aprovechando que muchos de vosotros ya estáis de vacaciones y disfrutando de días libres con la familia y con amigos. Así que hasta ahora mismito que enseguida volvemos. Malas noticias y es que cada vez nos queda menos tiempo del programa de hoy pero buenas a su vez porque llega ese momento donde todos cogéis el papel, el boli que tenéis a mano también os escribís por WhatsApp esos planes que en los próximos días podemos disfrutar en la provincia de León así que a por ellos vamos. La primera parada de la semana es en Grajal de Campos aquí celebran desde hoy mismo y durante toda la semana el curso y festival internacional de música antigua una oportunidad para descubrir la música de cámara e instrumentos clásicos que ofrecerá demostraciones abiertas a todos los públicos en forma de un ciclo de conciertos que se podrán disfrutar en el municipio a precio de 6 euros cada uno o a 25 el abono completo. El aforo es limitado y podéis adquirir ambos tipos de entrada antes de empezar el concierto o en la web www.grajaldecampos.com Más música. La Orquesta Sinfónica Joven de Castilla y León está a punto de finalizar su ciclo de verano con dos grandes conciertos uno de ellos será en nuestra ciudad este viernes 14 de julio a las 8 y media de la tarde en el Auditorio Ciudad de León una formación de reciente creación compuesta por jóvenes músicos que tiene el cometido de acercar la música clásica a las nueve provincias. Si además de ser espectador te apetece formar parte de las actividades participativas anota la próxima cita en el Espacio Factor de San Feliz del viernes 14 al domingo 16 de julio se impartirá allí un taller intensivo de escritura creativa a cargo de la escritora Leticia Sánchez eso sí con inscripción previa complementando el taller se presentarán el sábado los libros virtudes y misterios a la una y la blanca orilla a las 8 de la tarde. También el fin de semana tendremos concierto doble a orillas del pantano de Riaño será este sábado 15 de julio una nueva edición de música en la montaña en la que actuará la artista Luz Casal a las 10 de la noche y a las 12 el grupo musical Marlon entrada libre hasta completar aforo. Y ahora turno para la gastronomía nos vamos hasta Beguellina de Órbigo donde este domingo 16 de julio se celebra la edición número 32 de su Feria Municipal Agrocanadera y del Ajo los puestos estarán abiertos desde las 10 de la mañana y sobre las 12 comenzará el concurso de ristras y cestas de ajo cuyo premio se entregará por la tarde también habrá música tradicional y charangas a mediodía y la orquesta Vulcano a partir de las 11 y media y las fiestas del ajo también siguen en Santa Marina del Rey este fin de semana podréis acompañar a las peñas el sábado 15 y disfrutar de conciertos y orquestas hasta el viernes 21 de julio el domingo 16 será el día mágico con la edición número 12 de Ajo Magic que empezará a las 8 de la tarde con talleres y actuaciones de magia el martes 18 es el día grande para este producto donde decenas de productores se concentrarán en la tradicional feria y recordad que también podéis disfrutar de las decimocuartas jornadas gastronómicas del ajo hasta el día 19 con la participación de 11 establecimientos Este verano también tenéis que reservar un huequecito para hacer un recorrido histórico por la exposición temporal Anverso y Reverso del Museo Casa Botines Gaudí una muestra compuesta por documentación paneles informativos y una mesa sensorial para explorar elementos de la escritura estará abierta durante todo el verano en el Sotabanco del Museo con visitas guiadas todos los viernes a partir de las 7 de la tarde Y finalizamos nuestros planes en León con otras dos exposiciones en este caso en el Museo Casa Maragata de Santa Colomba de Somoza de raíces leonesas la artista Elvira Fournier expone una muestra pictórica compuesta por obras abstractas y expresionistas que la autora expone por primera vez y en solitario en nuestra provincia Esta exposición comparte espacio con una muestra escultórica colectiva cedida por el ILC piezas que van desde el relieve hasta la escultura exenta pasando por todos los estilos Más de 20 artistas han participado en estas creaciones Os recuerdo además que ambas exposiciones estarán abiertas al público durante todo el verano en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde de martes a domingo en el Museo Casa Maragata de Santa Colomba de Somoza Ahora sí, nos vamos con todos los planes habidos y por haber reflejados en esta agenda en estos planes de León que cada día compartimos con todos vosotros por cierto me tenéis que permitir que el programa de hoy se lo dedique a dos hombres de nuestro territorio de nuestra provincia de nuestra ciudad vaya dos hombres que celebran hoy su día así que desde aquí felicidades a ambos y mañana os esperamos a partir de las 4 de la tarde como cada día en 8 Magazine León así que no nos falléis un besazo hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!